Venga, para, 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 para. Empieza ahora. Venga. Vale, muy bien. Echaros más para atrás. Un poco más para atrás. Más para atrás. Ahí, en esa línea. Más allá de la línea amarilla. Ahí, perfecto. Ahora, mano izquierda. Mano izquierda, dos bolas. Vale, ahora con tres. Dos manos, tres bolas. Gracias. 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 Vale, perfecto. Ya está.